¡Ey! Bueno, estamos aquí empezando un nuevo juego para el canal y se trata de Dead Space Remake. Muchísimas gracias a la gente de EA, tengo que decir, porque me han facilitado un código. Ya sabéis que el juego lo compré en digital, se desbloquea a las 5 de la tarde por temas de trabajo, no iba a poder grabarlo hoy entonces. Y me he puesto en contacto con la gente de EA, me han facilitado un código, así que les doy las gracias enormemente. Gracias a ellos podemos disfrutar el día de lanzamiento de Dead Space Remake en el canal. Tengo muchísimas ganas, estoy hasta emocionada porque de hecho estaba un poco chafada pensando que no iba a poder jugarlo hoy, no iba a poder traerlo hoy al canal. Y tengo muchas ganas, sabéis que Dead Space es una saga que a mí me gustó mucho, marcó un antes y un después en el canal. De hecho, el primer Dead Space es el Let's Play más visto del canal, entonces también eso hace que sea un poquito más importante. Y bueno, tenía muchísimas ganas de este remake que tiene una pintaza increíble. No me voy a enrollar más, vamos a iniciar partida, vamos con nuestro chico de los recados, con Isaac. Y volvemos a Lissimura, ¡buah, qué ganas! Estoy súper feliz, de verdad. No me creo en lo que pasa. Es extraño, como algo tan pequeño. ¿Esa es... Nicole? Sí, hace semanas que no sé nada. Quedan cinco minutos y sigues viéndolo, sí que la echas de menos. Nadie rechazaría un trabajo en Lissimura, pero seis meses he parado solo con videollamadas. Es duro. Qué fácil es meter la pata. No me extraña. También escucharía a mi novia antes que a Hammond enumerando protocolos de seguridad. Más vale prevenir, señorita Daniels. Ya lo sabemos. Allá vamos. Reentrada rápida. Bienvenidos a Lissimura. No queréis ir ahí, en verdad. Y yo diría que ya están en marcha. ¿Por qué está tan oscura? Deberíamos ver sus luces. Ya. Nos pondré a su alcance. Seguro que alguien nos espera. Cuidado al acercarte. No pienso correr riesgos con la niña bonita de la CEC. Ningún riesgo, ¿eh? ¿Por eso usmeabas mis archivos personales antes de salir? ¿Rastreas el acceso a tus archivos? Analista informática. Gajes del oficio. Era una comprobación del historial de la CEC, señorita Daniels. Si nadas con los peces gordos, tendrás que mojarte. Señor, estamos a su alcance. USG Ishimura. Equipo de mantenimiento de emergencia del USG Kelion respondiendo a su señal de socorro. Responda Ishimura. Ishimura, ¿me reciben? Adelante. Habla el USG Kelion. ¿Habías visto un bloqueo total de las comunicaciones en una cosa de estas? Nunca. Venga, que alguien coja el maldito teléfono. ¿Qué coño es eso? Ah, parece que la antena de comunicaciones está averiada. Un codificador roto, quizá. Daniels y yo podemos arreglarlo en 48 horas máximo. Eh, tiempo suficiente para ponerte al día con Nicole. Sí, eso espero. Chen, Johnston, acercarnos. Anclajes gravitatorios acoplados. Acoplamiento automático. Listo. ¡Pierdo el control! ¡Oler! ¡Fuera del ruso! Daniels. El control del sistema de guiado no responde. ¡Mierda! ¡Vamos muy deprisa! ¡Nos estrellaremos contra el casco! ¡Venga! ¡Dirígete al estabilizador de emergencia! ¡Ahí! ¡La luz azul! ¡Puede que nos ralentice! ¡Eso es cierto! ¡Baja los escudos de protección! ¡Está agarrado! ¡Está agarrado! ¿Algún herido? Estoy bien. Sobreviviré. Johnston, ¿estás bien? El tobillo. Creo que me lo he roto. Mierda. Bueno, mejor que el cuello roto. O algo peor. Buena idea lo del estabilizador, Isaac. Menos mal que leo los manuales. ¿Qué coño pasa en control de vuelo? El sistema de guiado es una trampa mortal. ¿Algo más para reparar? Seth, ¿cuáles son los daños? Comunicaciones y repetidor del puerto perdidos. Hay fuego en uno de los estabilizadores y... El núcleo gravitacional está muy mal. No podría ser mucho peor. Vamos a buscar ayuda. Johnston, quédate en el telio. Enviaremos un médico. El resto, conmigo. Vale. Si no me falla la memoria, que puede ser que sí. A Isaac no se le veía la cara, ¿verdad? En el primer de The Space. Y creo que en el segundo... Creo que no se quitaba el casco. O igual me falla la memoria, que podría ser, ¿eh? Tengo muy mala memoria. Capítulo 1, nuevos visitantes. Sigue al equipo de seguridad. A ver menos... Misiones en el menú. Vale. ¿Por ahí será? No, por ahí no hay nada, vale. Procedimientos tardados, señor cabrón. Lo registraremos en la sala de vuelo. ¿Hola? ¿Dónde están todos? La mitad de la nave escucha el aterrizaje. Alégrate, Echel. Hemos llegado de una pieza. Johnston no diría lo mismo. Pero, si pagas la primera ronda... Me vendría bien tomar algo para calmarme. Sobre todo a cuenta de la CF. ¿Alguien en control de vuelo? No, nadie. No saben los pobres lo que les espera. No lo saben aún. El más listo es el que se ha quedado en la nave. Bueno, pues ya sabéis. Vuelve el chico de los recados. Vuelve el Aiza Cuevón. Corre. Qué recuerdos, ¿eh? Madre mía. Es que el de Despedida yo creo que fue de los primeros juegos que grabé para el canal. O sea, hace un mogollón de años. Bienvenido a Isaac Clarke al USG Nishimura. BRI sincronizada. Solicite los módulos de estabilización y cinética a Jacob Dempere, ingeniero jefe en funciones. Ubicación... Perdón. Empleado no encontrado. No doy con seguridad. Ni yo con el ingeniero jefe. ¿Qué pasa con las comunicaciones? Vale, vamos allá. Espera... Ah, los puntos de guardado. Madre mía. Anda que no me hinchaba yo a guardar cada dos por tres. Artículo patrocinado al USG Nishimura. Descargo de responsabilidad a la división de impresión y publicación de... ¿Dónde está el equipo de seguridad? ¿Dónde están todos? De CEC. Patrocina este artículo. Ni una lista de turnos. Y el ascensor no funciona. Por amor de Dios. La consola de seguridad funciona. Isaac, llevo informe de daños. Basta de juegos. No estoy jugando, estoy leyendo. Estoy informándome. Y puede no representar las opiniones de Universo Alucinante. Imagina un mundo en el que es difícil conseguir recursos básicos como el hielo, el combustible, los minerales o los metales. Imagina que las necesidades de la humanidad... Si olemos qué. Habrá algo muerto en los respiraderos. No lo sabes tú bien. De la humanidad dependieran exclusivamente de los recursos casi distintos de la tierra y de los suministros menguantes de las colonias. Nuestros lectores más longevos no necesitan imaginarse un mundo así, ya que lo vivieron hace menos de un siglo. Vale, buscar recursos adicionales en las estrellas no era nada nuevo, pero por aquel entonces... Déjame leer. Las únicas naves con capacidad de distorsión eran pequeñas y apenas podían hacer frente a la demanda. Y entonces entró en juego el Isimura. El dios es que Isimura recibió su nombre del famoso austrofísico e inventor del motor de distorsión, Hideki Isimura. Fue la primera de las enormes extractoras planetarias. Se construyó en 2446 y ha disfrutado de una larga trayectoria cargada de historias. El Isimura fue la primera nave que utilizó el motor de distorsión para las expediciones comerciales intergalácticas a gran escala. Cuando tenga la pistola de plasma creo que vas a ser el primero en probarla. En sus inicios se vendía a Isimura como salvador de las colonias. Su finalidad era extraer y procesar asteroides e incluso lunas pequeñas con una eficiencia extraordinaria. También fue la primera nave capaz de utilizar la pionera técnica de detención y captura de asteroides ricos en minerales. Gracias a sus enormes anclajes gravitatorios, el Isimura podía acoplarse a asteroides e introducirlos en las inmensas plataformas de recolección de la nave para fundirlos de forma rápida y eficaz. ¡Qué pesado este hombre, eh! De verdad. Para tener 62 años, el Isimura está en muy buena forma. Su equipo se ha mejorado a lo largo de los años. Muchos de los espacios se han adecuado para beneficiarse de los modernos avances tecnológicos. A pesar de sus muchos años de servicio, la nave es el orgullo de la flota de CEC y la estructura planetaria más grande de la empresa. Cuando se presenta un proyecto esencial de extracción intergaláctica que requiere habilidad, experiencia y dedicación, el Isimura siempre responde a la llamada. Gracias a naves como el Isimura y a la dedicación de los hombres y las mujeres que la tripulan, Corporación Estratora Concordance se ha convertido en el recurso eficaz y fiable que es hoy en día. ¡Amigo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Déjame! Vale, de momento no sé correr. De momento no puede. Vale. A sus órdenes, señor. Primero investigo todo. Luego voy probando cosas. Vale, nada. Hay que ir por allí. Qué pesado, ¿eh? ¿Jamón? De verdad. No se puede esperar a que lea un documento. Esto es de los que no le gusta que leamos. ¡Isaac! 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 ¡Ay, qué sabe! El chico de los recados, lo que yo os decía. Vamos a activarla. Que se quede contento. ¡Dios, ese olor! Me vas a gastar el nombre. No son solo las comunicaciones y el sistema de guiado. La mitad del Isimundo está en rojo. Motores, casco, monorraíles. ¿Qué dañaría así a una extractora planetaria? Vale, tenemos electricidad. La ventilación funciona. Lo siguiente debería ser el ascenso. Ahora es cuando nos separamos, ¿verdad? Cuarentena activada. ¿Otra avería? No. Los sistemas de cuarentena funcionan. Espera. ¿Has oído eso? Sí. Sí, lo he oído. ¿Camón? Calma. Daniel, ¿sabes funcionar los extensores? No estamos solos. ¡Ahí! ¡Hostia! ¡Adiós! 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 No, esta no la abras. Esta no la abras. Vale, esto para correr. Vamos a irnos de aquí. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! Claro, ahora no tenemos arma ni nada, ¿eh? O sea... ¡Tenemos que correr! Pero no veo un pijo. Buah, empieza emocionante, ¿eh? De verdad. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Son muertos... Vale, bien, 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 bien. Bueno, al final Isaac ha sido el mejor parado, ¿eh? Chen no ha corrido a la misma suerte. Pero lo típico. Nos íbamos a separar en cero coma. Por favor, ayuda, Dios mío. Déjame entrar, ¿dónde? Tengo que buscar al resto de mi cuerpo. Por favor, alguien. Estoy por toda la cubierta. Ábreme. Ah, vale, vale. Ya lo oigo. Es que no lo oía. Eh, ¿cómo se pisotea? No. Esto no. Esto es la... Vale, esto es la cruceta. ¡Quiero pisar! ¡Quiero pisar la caja! ¿Cómo se pisa? Vale, no. Esto era... Sí, esto es para marcar el camino. Pero ¿cómo se pisa? Estoy probando botones, ¿eh? Y no sé cómo se pisa. ¿Cómo se pisa? No sé. Igual como aún no me lo han explicado. La cortadora de plasma, sí. La mítica cortadora de plasma. ¿Ves? Ya, vamos un poco protegidos, ¿eh? Qué guay. Me ha molado mucho la parte esta de tener que ir corriendo y que salían los necromorfos por ahí. Claro, no teníamos arma ni nada para defendernos. Y además que salían un montón. Vale, apuntar. Disparo. Rotar. Vale, vale, vale. Y recargar. ¡Ay! No quiero disparar. Vale, vale, bien. Pero ¿y esto? Es que como no me... Yo estaba apretando todos los botones, pero no me dejaba porque todavía no me lo habían... No me lo habían explicado. Vale, vale, vale. Tenemos que ir para allá. Está... Espérate, ¿pero me marcaba la marca? Que tenemos que ir por ahí y no me deja interactuar con esto. Y esto está bloqueado, vale. Tendremos que hacer algo... Que no veo bien. Porque el ascensor... No, el ascensor no. Tiene que haber algo por aquí que no veo. Ay, me han aparecido unas piernas. Vale, está bloqueado. Vale. Corta... Corta sus miembros. Corta salvo. Sí, me manda por ahí, pero está bloqueado. Hay que hacer algo. Vale. Era sencillo. Yo estaba mirando porque pensaba que habría que conseguir como algún fusible o algo para cambiarlo. ¿Ya está? Pisotón, pisotón, pisotón. Pisotón siempre es bien. Cuidado, ¿eh? Yo llevaría el arma así mejor. No, no me da nada. Vale, vamos. Cuidado, ¿eh? Porque aquí recordad que los necromorfos te pueden salir de ahí de repente. O sea, que tú ves esto todo despejado y tranquilo. Imagino que será por ahí, ¿verdad? Sí. Y de repente salirte... Mira, mira. ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¿Dónde? Hostia, que susto me ha dado. No ha salido nada, ¿eh? Simplemente ha sido por el ruido. Pero ya... Es que ya es lo que os digo. Te pueden salir cosas de repente. Ver todo súper despejado. Y de uno de estos salirte uno. Un mensaje. Tenemos un mensaje. Vale, vámonos. Cuidado aquí. Cuidado aquí, ¿eh? Porque tiene pinta. Tiene pinta. Tiene pinta. Tiene pinta. Cosía de eso. Eh, inventario, salvo tiquín. Vale, pero ahora no. Ahora estamos guay. Estamos guay. No queremos usar nada. Así que, nada. Se ve tranquilo. Pero nunca es nada lo que parece. Sí. Isaac. Hostia, que susto. Menos mal, Isaac. Lo has conseguido. Ah, sí. Están por todas partes. Sí, está... Está muerto. No he podido hacer nada. ¿Qué coño son esas cosas? He visto algunos. Con uniformes de Lishimura. ¿Son de la tripulación? ¿Cómo narices van a ser de la tripulación? Míralos. Tenemos que llegar al puente. Hay mil personas a por... ¿Habrá alguien allí? Imposible. El sistema de monorraíles no funciona. Todo está bloqueado por la cuarentena. Sois especialistas en reparaciones. ¿Qué hacemos? Me acuerdo, me acuerdo de esta escena, ¿eh? Del desespero original. El desesperado bloquea el túnel y ha paralizado el sistema. Y el panel de datos está frito. No puedo desbloquearlo si no conseguimos otro de la plataforma de mantenimiento. Pero está todo en la zona de la cuarentena de Isaac. Yo me encargo. Que la electricidad llegue a los sistemas de reparación. Isaac. ¿Sí? Seguro que Nicole está bien. Es médica, ¿no? Sabrá qué hacer. Sí. Siempre lo hace. Buscad un lugar seguro. Volveré pronto. Pues ya empezamos, ¿eh? Con los recaditos. Pone en mancha el... Vale, el monorraí. El panel de datos me imagino que será este. Sí, panel de datos. Pero necesitamos una pieza. Vale, menú de misiones. Vale, pero es que este es este. Ah, no, vale. El panel de datos es el otro. Vale, vamos a marcar el otro objetivo. Este. Ok, vamos allá. Falta el panel de datos. Vale. Uh, guardado. Es que ya sabéis que me flipa guardar, ¿eh? En el primer de Despreys, cada panel de estos era un guardado, aunque me hubiera salido uno hace cinco minutos. Tendría que haber un logro de muchos guardados. ¿Por dónde hay que ir? Hay que ir por allí. Entonces vamos por aquí. Creo que aquí es lo del panel de control. ¿Se escena? Vale, vale. Sí, sí, me están diciendo eso porque van a salir enemigos. Ya, 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 ya. Por ahí, por ahí, por ahí. ¿No? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Sí. ¿Enemigos? ¿Enemigos? ¿Tú estás vivo o muerto? ¡Ah! Está vivo. Está vivo. Me cago en tus muertos. Ay, que ni le estoy disparando. No, no. Así, así. Ahora, ahora, ahora. Pisotón. Sí, pisotón. Es que de verdad, o sea, pensaba que estaba vivo, pero me estaba acercando y digo, no, no. Pues no, no parece que esté vivo. Pero sí, sí. Está vivo, está vivo. ¿Activar? Vale, pues yo activaría primero este porque como estamos aquí, vemos esto y luego habrá que activar para revisar el otro lado, intuyo. Que sabéis que si no, no me quedo feliz. Si no, no me quedo feliz. Aunque es lo que os he dicho antes, aunque haga un minuto que he guardado. Vale, vamos. Hay que mantener... Vivo en los viejos recuerdos. Ni se inmutan. La única forma es cortarlos a trozos, cercenarles brazos, mierdas. Pero así se mueven o dejan de moverse. Espera, que hay más. ¿Dónde? Hostia, me cago en sus muertos, tío. Que me lo estaba llevando yo arrastrando con... 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 Me lo estaba llevando yo con... Con... Con el pie. Me cago en la leche y me he asustado. Vale, por ahí no se puede pasar. Por ahí nada. Un botiquín. Hostia, tú. Esto... Esto... ¿Dónde, dónde? No sé por dónde vienen. Vale. No, no, pero vienen más. ¿Por dónde? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero vienen más, eh. Oh, y estoy súper tensa. Estoy tensísima, tío. Es que este juego... Te provoca eso, eh. O sea... Aunque no salga nada porque no está saliendo nada ahora. Pero... Simplemente los sonidos, los ruidos... Todo eso ya. En cualquier momento se oye otro estruendo y... Vale, pero aquí... Aquí... No se puede hacer mucho, ¿no? Igual debería haber ido por el otro lado primero. ¿Quién sabe? Debería dejarla siempre así primero. Vale. La última... La última sobraba. Vale, por aquí, por aquí. Se oye como si hubiera más, eh. Es que... Es que eso es lo que te pone tenso, ¿sabes? Porque dice... Ya está. No, no, no. Hay más. No, no. Y no hay más. O sea, hay más. Ascensor. Ostras, estoy por ir primero al otro lado. Tenemos que subir. Sustituye el monorail. Vale, vamos a ir primero hacia la otra zona, yo creo, eh. Ah, ¿esto será? Sin energía. A lo mejor si cambio... Lo otro que había fuera... Wow, ahí parece que hay cosas importantes, eh. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Si cambio lo de la energía que había fuera... A lo mejor podemos entrar ahí. Lo de la energía estaba... Estaba, estaba... No, estaba fuera. No, porque lo de la energía era para entrar aquí. Claro, es verdad. Si lo sustituyo a este... Esa es la cabina de carga y ya no puedo entrar aquí. Se ha ido, se ha ido y ahora me va a saltar por ahí a saber dónde. Tú corre, tú corre, Isaac. Tú corre. ¡Ay! Que me he perdido aquí. Se ve tan oscurillo. Vale, eh... Mira. Vamos a ir para el otro lado. Porque lo del ascensor... Si no hubiera habido ascensor... Pero no sé si iré a otra zona más grande. Vamos a ir primero por aquí. Vale. Creo. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de esta parte, ¿eh? Me acuerdo de esta parte. Se necesita autorización de seguridad. Vale, vale. Uf. Esto, esto... Sí, 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 sí. Esto estaba en el... En el Dead Space. En el original. Guau. Ahora sí, ahora mejor, la verdad. Tenía que haber venido por aquí primero, yo creo. Vale, mantener... Vale, y con esto... Cargamos... Vale, 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 que esa... Vale. La puerta que te prepara de la plataforma de mantenimiento está averiata. ¿Puedes arreglarla? ¿Me ha hecho un poco de daño? No, pero he encontrado un módulo de estabilización. Si voy más rápido, ¿qué? Ya. No voy a gastar el botiquín aún, la verdad. Muy pronto, para eso. Vale, más carga. Vale, 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 vale. Va a mil. Más créditos. Realmente hay que ir por aquí y esto es un baño. Lo que significa que esto va a ser... ¡Buah! Me acuerdo, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. Voy súper acojonada, ¿eh? Creo que voy más acojonada por haber jugado el juego original. Os lo digo en serio. Y es que los ruidos... ¡Buah! Es espectacular, ¿eh? Lo siento, amigo. Tú no lo vas a usar. Vale, vámonos. A lo mejor... Claro, me podía fallar la memoria, obviamente. Pero... Yo... Creía que en los baños salía... Había susto, ¿eh? ¿Qué es esto? Botiquín. Vale, guay. Por aquí hay cositas... ¿Qué es esto? ¡Ah! Nodo, nodo, nodo. Los nodos son importantes. Pinza desacoplada. Vale, vamos a mirar. ¿Registro son? No, vamos a escucharlo. ¿Mensaje recuperado? Benson a Ingeniería. ¿Tenéis un módulo de estabilización? Mandadlo a mantenimiento de monorraíles. El cargador automático está frito. Tengo un vagón averiado en las vías y si el sistema se paraliza, sabemos a quién llamarán. Aquí temple, enviando un módulo de estabilización. ¿Qué le ha pasado al cargador automático? Ni idea. Hay un montón de averías y... No paro de oír cosas. En los escenalajes no debería haber nada. ¿Sabes? Lo sé. No, no, pero no es eso. ¡Que te mata, que te mata, que te mata, huevón! Pero, pero, ¿cuándo ha salido? Si ni siquiera se la ha escuchado. ¿No se la ha escuchado salir? Creo que con eso ya está. Sí. ¿Cuándo ha salido? ¿En qué momento ha salido? ¿No lo he escuchado? Hay más, 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 hay más. Se escucha más. ¿En qué momento? No me he enterado, ¿eh? O sea, yo estaba ahí tan tranquila, claro, le estaba dando. Me he puesto nerviosa y le he dado a esto y entonces, claro, se ha quedado así. Se ha quedado así, Isaac, y... Y el otro venía y yo quería correr, pero no podía. Uf, uf. Vale, vale. Creo que es más tenso este... Este remake. Sí, sí, vale, vale. Es que he ido lenta. Más tenso que lo original, ¿eh? Lo que no sé... Vale, acoplamos la otra. Me cago en tu estampa. Muere, muere, muere. Usa botiquín. Usa botiquín. ¿Me estoy dando? Vale, vale, vale. Empieza fuerte, ¿eh? Empieza fuerte. Empieza fuerte. Eh, pinza acoplada. Ah, vale, no tengo que poner... Bueno, yo por si acaso. No me queda tele... Vale. Telequinesis de esta. Vamos a echarle... Vale. Recargo y le damos. Me cago en recarga, amigo. Y pon... No, así. Mierda, ¿es el de piso? No, no. Hay que cortarle, hay que cortarle. No, no me acordaba. No me acordaba. Si había que cortarle sí o sí. O si le pisabas al estar con... Con lo de la telequinesis. Pero no, hay que cortarle sí o sí, ¿eh? Espérate, que van a venir... ¡Ah! No, tira, 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 tira de esto. Muérete, hijo mío. Lo has conseguido. El vagón bloqueaba todo el sistema. Otra cosa menos. ¿El panel de datos también estaba frito? Hay otra plataforma de mantenimiento. No podemos manejar los monorraíles sin él. Ah, claro. Ahora me imagino que ahora tendré que ir a la zona que he ido antes. Muere. Bestia del infierno. Claro, entonces en este lado ya está. ¿Busca el panel de datos? Ah, pero me... Ya, para allá. Telequinesis... Sí, tenemos entera. Claro, tengo que volver. Tengo que volver, tengo que volver. Sí, verdad, sí. Ah, vale. Es que parecía que me traía para acá. Pero no, aquí no hay nada. Vale, vale. No, es... Es volver. Ah, cuidado. Ah, cuidado. Busca el panel. Corre, corre, corre. Corráis a huevón. ¿Ha caído algo detrás de mí? ¿O ha sido mi imaginación? Creo que ha sido mi imaginación. ¿Por dónde tenemos que ir, Isaac? Vale, para allá. Corre. Por aquí no sal... Es que yo tengo un recuerdo de que por aquí salían. Que puede ser que mi recuerdo esté mal. O no lo sé. Vale, sí. ¡Eh! Me tiré la mierda de esta. Vale, cambiamos aquí. Ya está, ¿no? No. O sea, si la música esta es maravillosa, ¿eh? Es maravillosa. No, sale mal. La música esta es... Es maravillosa. Te pone... La piel de gallina. Vale. Necesitamos usar botiquín... ¿Solo tengo uno? Sí, tenía un montón. Pero necesito, necesito. Necesito usar. A ver qué más has dejado, amigo. Ya está. No me deja nada más. Vale, ahí no puedo entrar porque no tengo nivel. Vamos a ponerla así mejor. ¿Está cargada? Sí. Necesito mejorar el arma, ¿eh? Ostras, la música es... Te van a salir más... Eh... 100%, amigo. ¡Oh, li! Esto es zona segura, ¿no? Vamos a consultar los objetivos... Lugares importantes en el mapa. Vamos a ver. Vale, aquí... Ah, vale. Lo de... Esto estaba cerrado... Para los guardados. Claro, y ahí no hemos podido entrar. Y luego... Eh... Había una zona aquí que había que dar la corriente. Vale, tenemos que ir para allá. Esto no ha cambiado nada, ¿no? No, tenemos que ir al otro lado. Vale. Lo que vamos a hacer... Vamos a guardar. Vamos a guardar. Que hace... Hace rato que no guardamos, ¿eh? Hace mucho. Casi 10... No, eh... 10 minutos, sí. Más o menos. Sin guardar. Vale, vamos para allá. Busca el panel de datos. Ahora sí. Eh. Estaba ahí escondido, ¿eh? ¿Esto qué es? Para allá. Pero esto yo no he entrado, ¿no? O sea, no lo he visto antes. Madre mía. Esto es... ¡Ah! Vienen, 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 vienen. Vienen, vienen, vienen. 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 Tengo miedo. ¿Qué es eso? Es que, es que me voy a acercar a coger este y... Nodo, nodo. Uf. Es que es imposible no, no, no avanzar asustado. Vale. Eh, aquí no había entrado. No sé si es que no estaba... A lo mejor no tenía electricidad, ¿vale? A lo mejor es que aquí es eso. Que había que venir... Cuidado, cuidado, cuidado. Que se oyen susurros. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vale. Supongo que habrá que cambiarlo. Como antes. Guardemos. Por si acaso. Siempre es bueno guardar. Cuando hay un guardado... Hay que guardar. Vale. Vamos a avanzar. De vuelta aquí. Oye, aquí ya me habían salido, ¿eh? No vale volver a salirme. Lo que no sé es cómo activar la electricidad. Lo que no sé es cómo activar la electricidad. La habitación esa que habíamos visto. Y esto de aquí. Sonidos espeluznantes. Vale. Hay otro ahí. Es que, claro. Ese a lo mejor está por arriba. Ah, y a lo mejor sí que tenemos que subir en el ascensor. Espérate. Vale. Eso era el ascensor, ¿no? Y por aquí lo había revisado todo. Vamos a echar un breve vistazo así rápido. Para ver que sí que lo había revisado todo, 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 todo. Sí. Vale. Vamos a coger el ascensor. ¿Por qué? ¿Por qué te quedas parado? Se ha parado de... De repente ha ido como súper lento el personaje en plan... No me hagas esto. Hay que estar siempre preparados, ¿eh? Vale. Vamos... Sí. Vamos a la parte de arriba. Vale, ahí veo lo de... Oigo, oigo. Van a salir en breves. En breves van a salir. Ya te lo digo. Eh... 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 Pero aquí está el cable este. Claro, este es el cable que tengo que activar. Yo los piso todos por si acaso... ¡Ah! Por si acaso no se levante. Me cago en tus muertos. Es que te ponen esa música. Te lo juro. Me da tensión la música. Te ponen esa música que parece que tengas un mogollón. No me sigas, por favor. Que tengas detrás y todo. Y esto lo carga el diablo. Así que eso cuidadillo. Eh... Vale, vamos a reventar esto. Coge todo, coge todo, coge todo. Rápido, rápido, rápido. ¿También? Registro. No lo voy a leer porque estoy muy tensa. De todas formas... Vale, son como labores que han hecho. Vale. Eh... Este lleva allí... Vamos a ver dónde lleva este antes de cambiar... Eh... Mira, tengo al perro. Tengo al perro aquí en plan... ¿Qué pasa, humana? Te noto tensa. ¿Qué sucede? Vale, he subido por ahí. Ahí. Esto me lleva... Esto me lleva a otro ascensor. ¿Hay que ir por aquí? No. Pues entonces vamos a ver... O de aquí es de dónde he venido. Vale. He vuelto, he vuelto. De aquí es de dónde he venido. Sí. Sí, 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 sí. Quería ver lo de... Quería que había venido de aquí. Que el ascensor estaba aquí. Vale. Pues vamos a cambiar eso. Bajamos. Por aquí no se puede hacer nada. Buah, pero esto está... Esto a oscura no me gusta nada, eh. Vale, vuelve la luz. Cuidado, eh. Van a pasar cosas, seguro. Segurísimo, segurísimo, segurísimo. Están pasando cosas. ¿Dónde estaba el ascensor? ¡Ah! ¡Me cago en tu muerto! ¡No le des a eso! ¡Tonto! Hoy no voy a trabajar. Sufro un infarto antes, eh. Con este juego. Yo me quedo aquí. Están saliendo por ahí, eh. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Es que se ha quedado como súper a oscuras esto y no se ve bien, ¿sabéis? Claro, es que me imagino que los que me he dejado arriba podrán saltar y... ¿Y esa música, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Tengo mucho miedo. Está por allí... Vale, vale. Sí, sí, pero habían dos arriba, eh. Así que cuidado. Cuidado porque falta otro. Tengo miedo, eh. Quiero probar una cosa. ¿Eso qué? Mierda. Me cago. Eh, quieto, parado, amigo. ¿Se ha muerto o no? ¿Alguno más? Que salga ahora o... Se esconda para siempre. Hostia, es que... Es... 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 Fíjate que los... Eh... Los de The Space originales dan miedo, dan terror. Este más. Este más. Este más. Este más porque es como la ambientación más oscura. Vale, vamos aquí. Vale, dame un segundín. Vale, vamos a continuar. Vamos a investigar todo aquí. Nodos. Estamos cogiendo... Hemos cogido ya tres nodos, puede ser. Asunto, noche de póker. No utilizo el enlace del DRI para esto por si Benson está escuchando. ¿Te apuntas a jugar al póker esta noche o vas a dejar que Kailin siga paseándose en tus créditos? Me apunto, pero ¿podrías no invitar a Pavi esta vez? Sé que todavía se culpa por el accidente de Sarosi y eso. Pero no me apetece escuchar pesadillas, sobre todo en la que vio a Sarosi levantarse y caminar sin la mitad de la cabeza. Y no me cuentes rollos, te lo digo en serio. Me está afectando. Anoche tuve un sueño de esos en los que te despiertas. Mi padre estaba sentado en la cama y me hablaba. Me pareció tan real que seguí viéndolo por el rabillo del ojo todo el día. Y créeme, ese cabronazo no debe levantarse de entre los muertos, Smith. Vamos, coge cositas, cositas, cositas. Eh, 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 botiquín, botiquín, botiquín. Vale, 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 vale. ¿Y esto? Oh, sí, 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 sí. Mejoras de armas. Mejorar armas seleccionadas las funciones del río gastando nodos de energía en su gráfico de mejoras. Debo buscar nuevas mejoras, revertir mejoras, vale. Tenemos tres nodos, lo que decía. Traje o cortadora de plasma. Vamos a ver primero el traje. Esto mejora la salud. Yo creo que vamos a gastar un nodo en mejorar la salud del traje. El oxígeno. Y luego esto es la adoración de estabilización. La zona de estabilización, aire y vida. Y la cortadora de plasma. Vamos a mejorar esta, que mejore el daño. La capacidad no sería mal. Mejorar la capacidad de munición. Pero igual sería mejor mejorarlo. Es que no sé si ahora mismo vamos a ir a alguna... A alguna zona que necesitaré el aire o no. Estando al principio, no creo. Mira, me la voy a jugar. Y vamos a mejorar la capacidad. Como se puede restablecer, no pasa nada. A ver ahora. Los nodos son súper mega importantes. Ah, mejorar la capacidad es llevar una bala más. Prefiero mejorar el traje. Entonces pensaba que sería un poco más de munición. Vale. Algo de hacer la imbécil mejor. O sea, restablecer. ¿Te costaba un nodo? ¿En serio? ¿Cuándo ha sido el último guardado? Ah, vale, vale. Porque restablezco un nodo del otro. Vale, vale, vale. Creía que me había costado un nodo restablecer. Y yo... Vale, eso me pasa por no leer todo el texto. Vale, mejoramos el aire. Bien. Hemos gastado los tres nodos. No pasa nada. No he perdido ninguno. Me había asustado mogollón, ¿eh? Vale, 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 vale. Es que para uno más, pues... ¿Sabes? Lo acabaré mejorando seguramente. Habrá que ir por aquí, ¿verdad? Lo acabaré mejorando seguramente. Sí, pero creo que prefiero el traje por si las moscas. ¿Dónde? Por ahí suena. Suena por ahí. Ven, amiguito. Ven. Has tenido el final que merecías. Espérate. ¡Ah! ¡Que viene otro! ¡Me cago en tus muertos! Que le quiero dar ahí. Vale. Quería dar ahí para que reventara. Pero no reventaba. Tío, ¿podrían dejar de asustarme así en... En este juego? De verdad. ¿Para dónde tenemos que ir? Para allá. Pero todo esto lo he investigado. ¿Es por dónde he estado antes? Ya no me acuerdo. Tiene pinta de que sí. Porque eso parece el ascensor. Sí. De hecho, tiene pinta de que tenemos que retroceder. ¿Verdad? Regresar. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Por aquí es por donde habíamos ido. Vale. Que no veo. No veo. No veo. No veo. Vale. Para allá. ¡Ay! ¡Me cago en tu muerto! ¡Pero que no le des a eso! ¡Pero que no le des a eso! ¡Pero que no le des a eso! Te lo juro, ¿eh? Me pongo nerviosa y le doy a lo del camino. Demasiado tiempo sin encontrarme con los necromorfos. Vale, espérate, porque por aquí se van a venir curvas también, ¿verdad? Vamos a guardar. Nunca es un mal momento para guardar. ¡Ostras! Había guardado cuando llevaba 36 minutos y yo 48. Mucho tiempo, ¿eh? Sin guardar. Vamos a regresar. Creo que voy a volver a poner la energía para este lado. Y vamos a volver. Eh... Sí. Vale. Van a venir más, si lo sabéis. No he mirado para dónde tenía que ir. Vale, todo reto para allá. Van a venir más... ¿No? Vale, ahora... Ah, vale, el panel. Ya lo veo, ya lo veo. Instala el panel de datos. Pues vamos allá. ¿Panel de datos reinstalado? Reinicio del sistema completado. Llama al monorraíl. Vale, ahora podemos llamar al monorraíl por aquí. Mantenimiento completado. Llamando al monorraíl. ¡Despejado! Uh, no contesto. Ah, vale, sí están ahí, sí están ahí. Llegando a cubierta de vuelo. Control de monorraíl. Bueno, Isa, nosotros nos vamos. Tú sigue haciendo cosas. Repara. Busca. El chico de los recados. Ya verás, ya verás. Adiós. Estamos dentro. Algo chocó contra el techo, pero funciona. El bloqueo por cuarentena se ha levantado. Puedes llegar al hangar. Las comunicaciones siguen desactivadas. Prepárate para cualquier cosa. Cuál es el plan. Johnston y tú, repará del Killian. Nosotros vamos al puente. Protocolo de emergencia estable. Protocolo, jamón. La gente se está muriendo. Y no pienso perder a nadie más. Respetando el procedimiento, saldremos de esta. Ya veremos. ¿Quiénes teníamos que reparar? Porque creo que solo va a reparar a Isaac. Ya verás. Bueno, yo creo... Ostras, la ambientación de los Dead Space es una pasada, pero es que en este Dead Space me da la sensación de que es mejor, ¿sabéis? Yo creo que es un buen momento. Llevamos casi, casi una hora. No ha llegado la hora, pero casi. Creo que es un buen momento para dejar el capítulo aquí. Primeras impresiones súper positivas. Lo he dicho, es como revivir el Dead Space, pero como mejorado, ¿sabéis? La ambientación sonora es que mira que era buena, pero me parece mejor aún en este remake. De momento, primeras impresiones muy, muy positivas. Ya nos hemos llevado mogollón de sustos. Es que ya es un juego, el Dead Space. Es un juego que te da miedo avanzar simplemente por los sonidos. Porque es en plan, estás alerta todo el tiempo de me va a salir, me va a salir, me va a salir. Y efectivamente, te sale, pero te asustas. Porque aunque te lo estás esperando, te asusta. Y eso es una pasada. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Un besito y hasta la próxima. Un besito y hasta la próxima.